¡What's up to you! Pollo Chipotle de KFC Justo como lo hicieron los científicos en el video del experimento del antojo que ya viste Todos los becheteanos nos han dicho que quieres pollito Pues esperamos lo disfrutes mientras te diviertes retando a tus amigos a resistirse al antojo del sabor de pollo chipotle Y... ¡Tejo! ¡No! ¡Ah frío! ¡No! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Perdón! ¡Yay! ¡Si dije que como fue! ¡Ah! ¡No, mamá! ¡Me estás pensando en otra cosa! ¡No! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Está rico! ¡Foto! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ah! 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 Ya estás con la fecha. Tengo miedo. Dale, tú dale. Está super rico, güey. Se siente como cuando me lecto, ponte corriendo en frío. Me aspeto me siento bastante bien. Sí. ¡Oh, Dios mío! ¡Hijo de la...! ¿Cómo se pasa? ¡Hijo de la movie! ¡Hijo de la movie! ¡Ahhh! ¡Soy de la mamá! ¡Soy de la mamá! ¡Hijo de la mamá! Espero que esto no afecte nuestra amistad. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.